En tablas, como siempre, el debate del foro u oferta en el que se enfrentan el pueblo de León y el cabildo de la catedral se volverá a celebrar el próximo año, después de que las partes no se hayan convencido sobre si la ofrenda a la Virgen es libre y voluntaria o de carácter obligado. Son las cantaderas con lo que se rememora la abolición del infame tributo de las ciendoncellas. Desde entonces, los leoneses acuden a agradecer a la Virgen de la Regla su apoyo en la victoria de la batalla de Clavijo y se genera así una discusión que aún se finaliza sin acuerdo. Denos un respiro, no tense más la cuerda, que estará el año muy mal, a ver cómo acabaremos. No nos hable de obligaciones, háblenos de corazón, de voluntad. Detrás de la oración, en los fieles, siempre está el compromiso, siempre está la obligación. La concejala de personal en el Ayuntamiento de León ha defendido la postura del pueblo y ha entregado al cabildo unos altavoces para escuchar la radio y unas gafas de cerca para leer mejor el periódico. Además, ha acusado al clero de estar anclado en el pasado y de ostentar bienes. Cuando quiera cambiamos el sueldo, incluso el de tres canónicos por el de un concejal. Yo quiero preguntarle, pero realmente no se ha asomado a ninguna de las ventanas de sus grandes palacios y ha olido el rancio ambiente y chamuscado. El sistema de crisis que tenemos encima de León, es que se huele. Por su parte, el cabildo ha hecho entrega a la síndico de unas tijeras para poder practicar un ere sobre los racimos de uva y los molletes de pan y aligerar el coste de la ofrenda. Pero eso sí, el capitular espera que el recorte no se produzca sobre el carácter obligatorio del acto, que sigue defendiendo, a pesar de que el pueblo sostiene que lo hace de forma libre. Secretaria, levante hasta y escriba con tinta indeleble que una vez más el claustro de la catedral se ha llenado de mujeres y hombres que vienen una y otra vez a dar gracias pública y voluntariamente por todo lo que por nosotros hicieron. He dicho. Yo en nombre del cabildo, un año más, tengo que decirle y decir aquí públicamente que un año más tenemos que condenar a la corporación municipal por no observar, por no cumplir con lo que mandan los cánones. Decenas de leoneses han presenciado en vivo en el claustro de la catedral esta singular festividad. El debate del foro u oferta en el Día de las Cantaderas ha servido de inicio oficial de la celebración de las fiestas de San Froilano.